¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Esencia Cultural? Espero que todos se encuentren muy bien. En la nota del día de hoy estaremos hablando sobre la leyenda del Hichi de Isidere del departamento del Beni en la provincia de San Ignacio de Bogos. Acompáñennos a conocer un poco más sobre esta leyenda. La leyenda del Hichi Isidere. El Beni es un paisaje saturado de belleza, de día fascinante y sombrío de noche. Tiene imán para el peregrino y pisa su suelo y hace amistad con su gente. Así es esta tierra, solemne templo vegetal de nuestra geografía. Isidere es el nombre de una laguna que se encuentra aproximadamente a dos kilómetros del pueblo de San Ignacio de Moxos, de aquel departamento. Sus habitantes creen que allí mora un espíritu encantado y protector del lugar a quien llaman el Hichi de Isidere. El Hichi, en las creencias y supersticiones de habitantes del ámbito oriental boliviano, es el ser fabuloso protector de una laguna o porción de agua. Esta deidad acuática mora dentro de las aguas y antiguamente el pueblo temía acercarse a los lugares en que se decía habitaba un Hichi. Según creencias generalizadas, cuenta que el Hichi se encoleriza, encrespa sus olas, forma remolinos y despliega poderes sobrenaturales para atraer a las personas y hacerlas desaparecer en el fondo de las aguas. Brevemente contaremos esta leyenda. Era un extenso yomomo, lugar húmedo y fangoso donde el transeúnte puede hundirse si camina desprevenido. Los vecinos habían cavado allí un pauro, nombre que se da al pozo de agua o vertiente en donde se aprovisionan del líquido para el consumo diario. Una tarde, una mujer acompañada de su hijo fue al pauro a recoger agua, llenó su cántaro y luego lo colocó sobre su cabeza. Cuando se disponían a regresar a su camino, advirtió que su hijo ya no iba a su lado, había desaparecido misteriosamente. Le buscó por todo el lado, creyéndose víctima de una jugarreta del pequeño, y al no encontrarlo, desesperada, comenzó a gritarle por su nombre. ¡Isirere! ¡Isirere! En un principio no tuvo respuesta, pero luego escuchó que el niño contestaba aterrado desde el fondo del yomomo. ¡Mamá! ¡Mamá! decía. Y mientras la madre más desesperada gritaba, la voz más se alejaba como si la persona fuera sumergiéndose más. Hasta que llegó el momento en que se perdió la voz y cundió solo el silencio. Un terrible silencio. De ese modo se formó la laguna, que es un encanto. Tiene por Hichi al niño que se llamaba Isirere. Amigos, y así ya estamos llegando a la parte final de nuestra nota del día de hoy. No se olviden de regalarnos un me gusta y de también compartir nuestra nota. Asimismo, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Esencia Cultural. Mi nombre es Eddie Ramírez y conmigo será hasta la próxima nota. ¡Chao, chao! Amigos, y así ya estamos llegando a la parte final de nuestra nota.